La Escuela de Educación Básica Luis Alfredo Samaniego está celebrando un aniversario más de vida institucional. Silvana Díaz, directora del establecimiento, da a conocer sobre el conograma de actividades. Sí, es cierto, la institución se encuentra de aniversario, cumple 32 años de fundación la escuela y se apresta a vivir las fiestas ahora en esta semana. Iniciamos el viernes 7 de junio con la inauguración de los deportes. Estamos ahora justamente en la semana deportiva. El día sábado, por un pedido exclusivo de los padres de familia, nosotros siempre lo hacemos el fin de semana para que ellos puedan también acompañarnos. Esta es una comunidad donde prácticamente todos trabajan, entonces necesitamos que los niños también se sientan respaldados por sus padres de familia. Entonces, lo hemos visto conveniente hacerlo el día sábado para que nos acompañen todos. El día sábado, a partir de la una de la tarde, tenemos la exposición de proyectos donde los estudiantes demuestran todo lo que han aprendido y lo que han desarrollado durante el año lectivo. Tenemos por secciones que hemos preparado los proyectos. Tenemos el nivel elemental, que este año lectivo han hecho el yogur búlgaro, es un yogur natural, donde ellos también aprenden a conservar a los animalitos, a cuidarlos, a protegerlos y también van aprendiendo la enseñanza, que también se debe de cuidar y también sirve de alimentación. En el otro nivel, en cambio, están ellos enfocados en lo que es también los aromatizantes naturales, a ocupar las cositas que a veces tenemos en casa, como es el clavo de olor, la canela. Con las frutas cítricas tenemos los aromatizantes ambientales que nos ayudan incluso para el ambiente y conservar también el clima. Y el grado superior, en los séptimos años, ellos se han enfocado en manualidades, artesanías. Ellos van a elaborar sus collares, sus manillas, demuestran la destreza que ellos tienen a lo largo de todo este año. Han hecho muchas cositas interesantes, de paso que también les extendemos la invitación para que vengan y disfruten del trabajo de los estudiantes. Es un trabajo muy arduo de ellos, es gratificante verlos el empeño que les ponen y qué mejor que ahora este sábado, ellos van a hacer su exposición, su trabajo en sí de lo que han desarrollado. Silvana Díaz da a conocer que se ha extendido la invitación a todas las autoridades del cantón. Sí, se ha hecho la extensiva la invitación a todas las autoridades, incluso en la inauguración de los deportes, también ya hicimos la invitación oficial a todas las autoridades, tanto cantonales como distritales de educación, para que nos acompañaran. Sí tuvimos algunas de ellas en la inauguración, esperemos que ahora este fin de semana también nos acompañen para que ellos también vean el realce de la institución, cómo va avanzando poco a poco y sobre todo la iniciativa de los estudiantes que tienen de demostrar todo lo que ellos tienen y han aprendido en este año. Se refiere a los padres de familia, que son colaboradores con el establecimiento educativo. En sí, esa es una comunidad muy colaborativa. En eso sí yo puedo también resaltar la colaboración de los padres de familia. Prácticamente es una responsabilidad también de ellos, ellos colaboran mucho y los estudiantes, claro, tienen el apoyo de ellos. Usted sabe que los chicos ellos no se manejan solos, pero todos los proyectos en sí implican un poco de gasto, pero el apoyo de los padres de familia siempre ha sido muy gratificante aquí en la institución. Y más que todo los jóvenes, ellos se van enfocando ahora con estos proyectos, ellos tienen ya iniciativas y lo han hecho incluso ya en sus hogares, los han vuelto a repetir y los tienen ya listos en sus casitas, también todo lo que han desarrollado aquí. Hace la cordial invitación a la ciudadanía de Catamayo a participar de las diferentes actividades con motivo de celebrar los 32 años de vida institucional. Bueno, por mi parte y de parte del personal docente, todos, extenderles una invitación a todos, a toda la comunidad que nos acompañe en este sábado, incluso en estos días mismos, para que vean los chicos cómo ellos se desempeñan en el deporte y sobre todo el día sábado, donde ellos sí se van a enfocar exactamente en todo lo que, sus destrezas, sus habilidades que van a desarrollar el día sábado. Todos cordialmente invitados a partir de la una de la tarde. Luego tenemos también la parte cultural, donde los niños también se van a desempeñar en bailes, danzas, coreografías, mimos. Hay variedad de todo para esta tarde.